Y de nuevo para ti, la nueva sangre, unidos, música, oyendo Amor y amaneció, hoy es nochebuena, mañana es navidad Se acerca el año nuevo, estamos juntos, para otra navidad Hoy quiero gritar, al mundo entero, feliz navidad Aunque estemos lejos, de nuestra tierra, de nuestro hogar Otra navidad, y estamos juntos, estamos felices Otra navidad, otra navidad Y estamos juntos, estamos felices Feliz navidad, a todos mis amigos y familiares Y a mis paisanos que se encuentran, radicados en Estados Unidos Que esta navidad, sea de muchas bendiciones Les desea, la nueva, la nueva sangre Románticamente Hoy quiero gritar, al mundo entero, feliz navidad Aunque estemos lejos, de nuestra tierra, de nuestro hogar Otra navidad, otra navidad Otra navidad, y estamos juntos, estamos felices Otra navidad, otra navidad Y estamos juntos, estamos felices Otro año más Unidos Música La nueva Salud Salud Música Música Gracias por ver el video.